... Comenzamos entonces la premiación desde nuestras distintas comunidades educativas. En primer lugar, la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Uguillay Alto. Las alumnas y alumnos distinguidos de esta casa de estudios son la señorita Milka Gómez Toledo, Doña Cecia Gómez Toledo, Don Martín Bastías Álvarez, Doña Paloma Quiroga Bravo. Ellos pertenecen, Milka al taller de manualidades y reciclaje, Cecia al taller de música, Martín al taller de fútbol y Paloma al taller de pintura. Gracias por ver el video. Por usted, 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 por usted. Le damos entonces un fuerte aplauso a los alumnos pertenecientes a la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Puquiñay Alto, que han sido los destacados de estos distintos talleres del presente año. Muchas gracias. Vamos a premiar enseguida a los alumnos pertenecientes a la Escuela Básica de San Gregorio. A saber, son los siguientes. Don José Santos Ortiz Osa, del taller de teatro. Doña Florencia González Pino, del baile, coreografías. Doña Constanza Arreagada Alcayaga, baile, coreografías. Doña Carla Parragués Machuca, también de baile, coreografías. Doña Valentina Machuca Machuca, de tenis de mesa. Alumnos y alumnas de la Escuela Básica de San Gregorio, que hoy día son reconocidos por su destacadísima participación en los talleres de educación extraescolar. Estou nunca con vosotros. Los premiamos a todos ellos con un afectuosísimo aplauso. Alumnos de la Escuela Básica de San Gregorio, que han sido los más destacados en el trabajo extraescolar del presente año en su casa de estudios. A continuación, nos corresponde premiar a los alumnos y alumnas de la Escuela Básica de Yaquil. Ellos son los siguientes. Doña Thais Iturriaga Trejo, del taller coreográfico. Doña Sofía Poblete Ugalde, del taller coreográfico. Y Don Agustín Iturriaga Cornejo, del taller de teatro. Todos ellos pertenecen a la Escuela Básica de Yaquil. Por você, 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 todo o meu amor só pertence a você. Le damos a todos ellos un cariñosísimo aplauso. Alumnos de nuestra Escuela de Yaquil, que han sido destacados por su notabilísimo trabajo en los talleres de educación extraescolar. Enseguida, premiaremos a los alumnos pertenecientes a la Escuela Básica de Cunaco. Tenemos a Doña Constanza Antonia Molina García, del taller de reciclaje. Adelante, por favor. Doña Claudia Bezabé Verdugo Villagra, del taller de artes. Don Pedro Alexander Lucero Rodríguez, del taller de baby fútbol. Don Matías Francisco Larenas Manríquez, de básquetbol mixto. Doña Estefanía Catalina Ibarra Donoso, también del taller de básquetbol mixto. Don Sebastián Alejandro Marín Parragués, de fútbol mixto. Doña Caterina Alejandra Rojas Valenzuela, de fútbol mixto. Y Don Ángel Antonio Díaz Fabres, de aprendemos con el Club O'Higgins de Rancagua. Alumnos de nuestra Escuela Básica de Cunaco, que hoy día reciben sus distinciones. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Estou maluca por você. ¡Fuerte el aplauso para estos alumnos de la Escuela Básica de Cunaco! A continuación, nos corresponde premiar a los alumnos pertenecientes a la Escuela Básica de Pukillay. Doña Estefanía Javiera Lizana Torrealba, de fútbol femenino. Don Alex Ariel Donoso Verdugo, de fútbol masculino. Doña Valentina Ignacia Oreñano Sores, básquetbol femenino. Don Benjamín Ignacio Aravena Núñez, también de básquetbol masculino. Don Cristóbal Alejandro Plasencia Bajes, tenis de mesa. Doña Millera y Marcela Pávez Bravo, de gimnasia rítmica. Don Ricardo Antonio Lizana Machuca, de brigada ecológica. Doña Rocío Antonella Romero Maldonado, manualidades. Doña Constanza Ivón Polanco Vargas, de folclor. Y del taller de banda, que acabamos de disfrutar de su trabajo. Doña Monserrat Ferrer Salinas. Doña Rosario Elena Vargas Espinosa. Y doña Pía Plasencia López. Alumnos de nuestra Escuela Básica de Pukillay, que a continuación reciben de manos de nuestro alcalde y de la señora directora del Departamento de Educación, sus merecidas medallas por el trabajo realizado durante este año 2017. Le daba nuevamente un fortísimo aplauso a estas alumnas y alumnos que hacen notar el nombre de su escuela, la Escuela Básica de Cunaco, allí donde vayan dejando bien puesto el nombre de su casa de estudios. Muchas gracias. Pukillay, sí, Escuela Básica Pukillay, dije yo. A continuación nos corresponde entregar las distinciones a los alumnos pertenecientes a la Escuela Adriana Lion Vial de Callejones de Nancagua. Del taller de fútbol damas, la señorita Keila Saray Suárez Silva. De fútbol varones, don Martín Ignacio Espinoza Alfaro. De básquetbol damas, doña Ariadna Dennis Poblete Yáñez. De básquetbol varones, don Germán Arturo Kerber Guala. Del taller de skate, don Luis Ignacio Parragués González. Del taller de artesanía, doña Constanza Naís González Medina. Del taller de pintura, doña Matilde Poblete Campos. Del taller de danza, doña Dalia Rocío Becerra Ibarra. Del taller de patinaje, doña Laura Paz Florencia Valenzuela Muñoz. Del taller de mesa, doña Valentina Andrea Navarro Osorio. Señor alcalde, por favor. Señora directora, tenga usted la gentileza de ornar estos pechos y estos cuellos de alumnos destacadísimos de nuestra escuela Adriana Lion Vial, que hoy día reciben sus distinciones por su destacado trabajo en las acciones de los talleres extraescolares de nuestra comuna de Nancagua. Le damos un fuerte aplauso a estos alumnos de la escuela Adriana Lion Vial, que han sido los alumnos destacados de los distintos talleres de nuestra comuna de Nancagua, en este caso de la escuela Adriana Lion Vial. A continuación, nos corresponde premiar a los alumnos y alumnas pertenecientes al Colegio Básico Consolidado de Nancagua. que como son varios, lo vamos a hacer en dos tandas. El primer bloque está compuesto por doña Alicia Labarca Jackson del taller de reciclaje, doña Alison Rojas Flores del taller de pintura, doña Alonso Escanilla Áviles de Forjadores Ambientales, doña Damaris Díaz-Elis del taller de danza, del taller de danza también, doña Luis Alejandro Vargas Gaete, del taller de fútbol damas, doña Eugenia Magdalena Zúñiga Pereira, del taller de tenis de besa dama, doña Daniela Alejandra García González, del taller de danza folclórica, doña Milene Anaís Zúñiga Vilaza, y además, por cierto, nos faltan aquí varios alumnos, como decíamos, nos falta Alonso, Trinidad, Emily, Miguel, Matías, Ángelo, José Manuel y Benjamín, que forman parte de los distintos talleres, que en este momento no están presentes, pero que también, por supuesto, a través de la dirección, les haremos llegar sus distinciones. A nombre de don José Manuel Morales Vargas, una compañera perteneciente a la banda escolar del Colegio Básico Consolidado, va a recibir a su nombre la medalla correspondiente. Le brindamos un afectuoso aplauso a estos niños, pertenecientes a los distintos talleres del Colegio Básico Consolidado de Nancagua. Deseo Juan Pablo II de Nancagua. A saber los siguientes, del taller de voleibol, don Ignacio Alejandro Machuca, del taller banda de guerra, doña Catalina Godoy Hernández, del taller de básquetbol, don Diego Gómez Atenas, del taller de atletismo, don Joaquín Pino Rus, del taller de fútbol femenino, doña Camila López Favres, del taller de fútbol masculino, don Ronald Faúndez Cubillos, del taller de batucada, doña Camila Ortifarías, del taller de skate, don Cristóbal Muñoz, y del taller de tenis, don Brian Morales Valdés. Le damos un fuerte aplauso entonces a estos alumnos y alumnas de nuestro liceo Juan Pablo II de Nancagua, que han recibido sus distinciones. Y a continuación, quisiéramos invitar por favor a todos los monitores y monitoras que nos acompañan ahora, para que se vengan aquí al escenario, por favor, de los distintos talleres, de nuestras distintas casas de estudios, que por favor tengan la gentileza de subir y acompañarnos en el escenario, para recibir también las distinciones pertinentes, de acuerdo al trabajo que han ido realizando durante todo el presente año, y que nos permite ir mostrando a nuestras casas de estudios, en los distintos lugares de nuestra comuna, nos permite mostrarnos también, más allá de las fronteras de nuestra comuna, en las distintas actividades que se van desarrollando a lo largo del año. Así que por favor, todos los monitores y monitoras, don Lalo, por favor, tengan la gentileza de acompañarnos en el escenario. Allá viene don Emilio, la tía Vilma, de acompañarnos, son una pequeña parte de todos los monitores de nuestra comuna de Nancagua, que hacen todo este destacadísimo trabajo. Quisiera invitar también a que nos acompañaran sobre el escenario a don Gabriel Ahumada Díaz, don Gabriel, por favor, si es tan amable de acompañarnos, señora Marina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!